Música El director de la policía fiscal aduanera reconoce nexos con el cartel de Sinaloa de empresas criminales del país dedicadas al contrabando y al lavado de dinero a través de esta actividad Así lo dio a conocer en la apertura de Colombia Text donde entregó los resultados de decomiso de mercancía textil de contrabando durante el año 2014 ¿A cuánto ascendieron estos decomisos? Juan Guillermo Duque, muy buenas tardes, adelante Buenas tardes Carlos Ignacio, como preámbulo a la apertura de Colombia Text El director de la policía fiscal aduanera, brigadier general Gustavo Moreno entregó los resultados operativos de 2014 en cuanto a decomiso de mercancía textil la cual ascendió a más de 73 mil millones de pesos Según el director de la policía fiscal aduanera estos dineros habrían entrado a fortalecer bandas criminales colombianas que tienen nexos internacionales Los procesos siguen en fiscalía, estamos apuntándole de lleno a temas de extinción de dominio como quiera que estos delincuentes, su modalidad es a modo de empresa criminal somos conscientes hoy por hoy más que nunca que en Colombia existen unos sistemas de economía criminal nacionales y otros transnacionales algunas veces se conectan hasta con carteles como el de Sinaloa ya que el modo de lavar dineros en Colombia es a través del contrabando Se trata de organizaciones que cada vez perfeccionan más su actuar delictivo Estamos hablando de contrabando abierto, el que pasa normalmente por trochas y especialmente contrabando técnico o sea temas como su facturación y otras modalidades que utilizan los contrabandistas cuando montan empresas fachadas, cuando estructuran sistemas de economía criminal que les brindan todas las posibilidades ilegales, ilegítimas de transitar por los diferentes mercados nacionales y transnacionales Fueron más de 2 millones de metros en telas y 9 millones de prendas decomisadas en 2014 por la policía fiscal aduanera Esta mercancía de contrabando tiene como principales puertos de ingreso a Cartagena, Barranquilla y Buenaventura y principalmente proveniente de países como China, India, Honduras y Estados Unidos Compañeros, sigan ustedes con más información en Hora 13 Noticias Cubrimiento Total